En el capítulo anterior de Promoción Español vimos un vídeo sobre clases abstractas en TypeScript y una duda que se repitió bastante en los comentarios era qué diferencia había entre el uso de interfaces y el uso de clases abstractas. Así que el día de hoy todo será aclarado. Así que el día de hoy vamos a ver de forma teórica y práctica las diferencias entre una interfaz y una clase abstracta con ejemplos, por supuesto, en TypeScript. Así que vamos al lío. Bien, comencemos aquí con algunas diferencias entre las interfaces y las clases abstractas. La primera, pues obviamente la confusión surge porque ambas se pueden ver como un contrato, como un contrato de implementación de las clases que extiendan o que implementen una u otra. Sin embargo, las interfaces pueden ser un contrato plano, es decir, tenemos ahí una lista de propiedades o métodos que la clase tiene que implementar, mientras que con las clases abstractas podemos tener ese contrato, es decir, obligar a la subclase a que implemente ciertas propiedades y ciertos métodos, pero además podemos tener también métodos implementados directamente en la clase abstracta. Así que tenemos aquí algo adicional, ¿sí? A nivel de contrato me refiero. Además de esto, con respecto a las interfaces, se pueden implementar varias dentro de una clase, es decir, yo puedo implementar, si nos fijamos, bien, supongamos que tenemos aquí una interfaz, vamos a ponerle algo de zoom a esto, ups, una interfaz Jedi y otra interfaz Sith, y si yo tengo una clase base y quiero implementar ambas interfaces, lo puedo hacer. Sin embargo, no puedo extender de más de una clase abstracta. Si yo cambio esto, por ejemplo, ups, yo cambio esto a abstract class, ¿sí? Y digo que aquí que se extienda de Jedi y Sith, fíjate que ya me dice que solamente se puede extender de una única clase. Así que esa es otra diferencia entre interfaces y clases abstractas. Otra cosa es que las interfaces no tienen modificadores de acceso. Las clases abstractas sí que los pueden tener. Cuando hablamos de modificadores de acceso, perdón, me refiero a, pues, por ejemplo, tener propiedades como públicas o privadas o métodos como públicos y privados. Pues, implícitamente en las interfaces todo es público. Además de esto, las interfaces tampoco tienen propiedades estáticas, mientras que las clases abstractas sí que pueden tenerlas. Y, por último, pues, obviamente, a nivel de instanciación, ninguna de las dos se instancia directamente. No puedes instanciar una interfaz para crear un objeto a partir de ella, pero tampoco puedes instanciar directamente una clase abstracta, como lo vimos en el vídeo anterior. Lo que sí que puedes hacer es que al extender de la clase abstracta puedes acceder a su constructor y, además, pues, obviamente, a sus métodos y propiedades a través de la subclase. Bien, mientras que la interfaz solamente te plantea un contrato que tienes que seguir al implementarla en tu clase. O en tus clases. Teniendo esto en cuenta, vamos a hacer un ejemplo práctico para ver un poquillo cómo podemos sacarle provecho a ambos conceptos en un mismo ejercicio. Así que, vamos al código. Bien, comencemos a construir por aquí un ejemplo. Supongamos aquí que partimos, perdón, de una interfaz Force User Actions, ¿bien? Una clase abstracta Force User y, pues, dos clases Jedi y Sith. Como los Jedi y los Sith comparten, pues, habilidades y comparten características en común, sin embargo, no comparten su filosofía de la fuerza, pues, necesitamos, obviamente, cosas, propiedades, métodos en común, pero también necesitamos cosas específicas para cada uno, para los Jedi y para los Sith. ¿Bien? Entonces, podemos partir de una interfaz y qué cosas hacen los Jedi y los Sith que sean, pues, comunes. Pues, pues, por ejemplo, Handle Lightsaber. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se supone, sí, que ambos, pues, pueden, eh... Porque se supone que ambos pueden, obviamente, manejar sables de luz. ¿Bien? Otra cosa que suelen hacer sería, por ejemplo, meditar. ¿Bien? Para aumentar su conexión con la fuerza y, pues, poder ver hacia el futuro o hacia el pasado. Y hablando de la fuerza, pues, obviamente, pueden utilizar la fuerza. ¿Vale? Pues, fíjate, tenemos por aquí, por ejemplo, tres métodos que son comunes y, por lo tanto, los ponemos en la interfaz como contrato. ¿Sí? Y, por lo tanto, cualquier usuario de la fuerza puede implementar esta interfaz para hacer estas tres cosas. Ahora bien, queremos centralizar este tipo de cosas. Por ejemplo, supongamos que cada uno, pues, puede utilizar un sable de luz, pero no de la misma manera. El seed, generalmente, es mucho más agresivo al utilizar un sable de luz porque usa su pasión y su odio contra su enemigo. ¿Vale? Entonces, aquí lo que podríamos hacer es, pues, por ejemplo, dejar cosas que, de forma abstracta, se puedan implementar de forma específica en las clases que extiendan de la clase abstracta. ¿Vale? Entonces, por aquí lo que podríamos hacer para centralizar esto y para usarlo mejor es implementar, ¿sí? ForceUserActions en la clase abstracta. Y aquí nos obliga, pues, obviamente, a definir un handle like saber. ¿Vale? Meditate Y UseForce Entonces, a partir de esto, habíamos dicho que, obviamente, ambos usuarios de la fuerza pueden meditar y utilizar la fuerza de forma distinta, pero, pues, vamos a centralizarlo aquí. Pero, sí que vamos a diferenciar la forma en que usan su sable de luz. Entonces, esto puede ser un método abstracto. ¿Por qué me interesa tenerlo como método abstracto? Pues, justamente, para que las clases Jedi y Sith puedan implementar su propia versión del uso del sable de luz. Mientras que meditar y utilizar la fuerza puede aquí ser común para ambos, inclusive, a través de la clase abstracta. Es decir, podemos implementarla aquí dentro. Entonces, por ejemplo, aquí podemos hacer un console.log Ups Algo tal que así, pues, el usuario de la fuerza está meditando o podríamos también, aquí en UseForce, poner un console.log de esta utilizando la fuerza. ¿Vale? Entonces, aquí en las clases podríamos extender, por ejemplo, de forceUser. ¿Bien? Y aquí, fíjate que ya comienza a quejarse. ¿Por qué? Porque no hemos implementado, en este caso, el HandlikeSaber. ¿Vale? Así que, vamos a implementarlo por aquí. Y aquí podríamos poner un console.log de Jedi is using lightsaber. ¿Vale? Si nos llevamos esto por aquí, podemos implementarlo también en la clase Sith, haciendo que extienda de forceUser. ¿Vale? Y aquí tenemos una implementación tanto para Jedi como para los Sith. Pero además de eso, ambas clases pueden meditar. ¿Vale? Y pueden utilizar la fuerza. Entonces, si yo creo un objeto, por ejemplo, a partir de la clase Jedi. ¿Vale? Y aquí, además de eso, pues, obviamente, cosa que se me ha olvidado. Pues, en el constructor podemos llamar a super. ¿Vale? Tanto aquí como... Aquí. ¿Para qué? Para poder acceder, pues, obviamente, a las cosas en común que están en la clase abstracta. Si no, pues, mal asunto. Entonces, podemos aquí tener a nuestro Jedi user y aquí podríamos poner, pues, por ejemplo, un llamado a meditar, a utilizar la fuerza o a manejar el sable de luz. Entonces, si aquí hacemos un handle lightsaber. Bien. Y hacemos un Jedi user. Meditate. Bien. Y ejecutamos esto. Tendremos aquí que el Jedi está utilizando el sable de luz y, pues, el usuario de la fuerza está meditando. Y lo mismo podríamos hacer, por ejemplo, aquí para los SID. ¿Vale? Aquí, en vez de Jedi user, sería SID user. Ups. Bien. Y si volvemos a ejecutar esto, tendríamos aquí que el Jedi está utilizando el lightsaber. Sí. Y además que el SID también lo está utilizando, ya en este caso utilizando el objeto SID. Pero fíjate que también podemos llamar al meditate y aquí tendríamos centralizada la parte de meditación de que el usuario de la fuerza está meditando. ¿Por qué? Porque no nos interesa hacer una diferenciación entre la meditación de un Jedi y la meditación de un SID porque ambas tratan de su conexión con la fuerza independientemente de su filosofía en el uso de la misma. Entonces, fíjate que aquí tenemos diferencias, ¿vale? Entre lo que es la interfaz y lo que es la clase abstracta. Mientras que la interfaz, pues, nos provee de un contrato que, en este caso, puede ser una clase abstracta, puede ser una clase normal, sí, la que pueda implementar esta interfaz y esté obligada a cumplir ese contrato, a través de una clase abstracta tenemos también una especie de contrato de todo lo que sea abstracto, pero además podemos tener centralizado funcionalidad implementada dentro de esta clase, ¿sí? Y así no tendríamos aquí que replicar, por ejemplo, la meditación o el uso de la fuerza en ambas clases, sobre todo si es la misma cosa o sobre todo si la implementación es igual, mejor dicho. Entonces aquí, fíjate que la clase abstracta nos permite una base común de implementación de un método común entre las clases que la extienden y además la interfaz nos permite cierta flexibilidad a la hora de, pues, justamente definir un contrato común para este tipo de clases. Podríamos luego agregar por aquí, pues, otro usuario de la fuerza, por ejemplo, un Grey Jedi, ¿sí? Que no necesariamente tenga que extender de Force User, sino que, pues, por ejemplo, implemente Force User Action, sobre todo si su meditación y su uso de la fuerza es distinto, ¿vale? Entonces tenemos, fíjate, aquí la centralización de cosas comunes y además la flexibilidad del contrato de la interfaz, combinando lo mejor de ambas cosas. Por cierto, como última nota, una curiosidad que tiene TypeScript con respecto a otros lenguajes de programación es que también puedes implementar una clase abstracta, no solamente extender de ella, ¿sí? ¿Qué pasa o cuál es la diferencia entre extender e implementar una clase? Cuando extendemos la clase abstracta, las subclases, perdón, están obligadas, obviamente, como ya sabemos, a implementar, pues, los métodos y las propiedades que sean abstractas, ¿vale? Pero las demás podemos acceder a ellas a través del constructor, a través del llamado a super y, pues, a través de la instancia de la clase, ¿bien? Cuando la implementamos, funciona como una interfaz. Entonces, si yo en vez de aquí extender, cambio a implementar, ¿bien? Force User, aquí ya no puedo llamar a super porque ya no sería una subclase, sino una clase que esté implementando, ¿bien? Una clase abstracta y funciona como una interfaz y aquí, fíjate, que comienza a quejarse. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en este caso no tengo ni Meditar ni UseForce, ¿vale? Entonces, aquí, pues, si yo defino, por ejemplo, Meditate y hago lo mismo aquí con UseForce, ¿vale? Fíjate que aquí yo puedo ya tener una implementación propia dentro de la clase Jedi como si se tratase de una interfaz, aunque estoy implementando una clase abstracta. ¿Qué nos permite hacer esto? Aunque yo recomendaría, pues, utilizar cada cosa en su sitio. O sea, si vas a implementar una interfaz, es una interfaz. Si vas a extender de una clase abstracta, pues, extiende una clase abstracta. Sin embargo, esto nos puede dar también cierta flexibilidad a la hora de, pues, reutilizar la clase de distintas maneras. Es decir, podremos utilizarla como, por ejemplo, aquí en una clase como una interfaz y en otra clase como una clase abstracta extendiendo de ella y, pues, haciendo lo que tengamos que hacer con el método que tenemos que implementar mientras que los demás se mantienen centralizados. Ya aquí va a depender, pues, obviamente, de cómo lo quieras usar y cómo le quieras sacar provecho. Sin embargo, sin embargo, mi recomendación es, pues, mantener cada cosa en su sitio porque ya te digo que otros lenguajes de programación, por ejemplo, no permiten hacer esto con las clases abstractas. Es decir, implementas interfaces y extiendes de clases abstractas. Pero, te lo dejo por ahí por si te es útil o por si lo llegas a ver en algún código. Espero que este vídeo te haya servido para aclarar un poco más el panorama con respecto a la diferencia entre las clases abstractas y las interfaces y, además, te haya parecido también entretenido el ejemplo práctico. Si te ha gustado, no olvides dejar tu comentario, compartir el vídeo. Recuerda también que tienes en la descripción un enlace a un vídeo sobre clases abstractas y otro vídeo sobre interfaces, ¿bien? Y, pues, será hasta el próximo. Desde aquí, un gran abrazo, un gran saludo y, como siempre, que tengas buen código.